Buenas noches, control del rollo. Corta la boquilla y el alcoholímetro y sopla hasta que chata que la luz vende. Muy bien, mira lo que marca el alcoholímetro. 3,45, de 3,50. ¡Hostia, vaya ores! Mátame la buller, marcho pa' casa. Que tengas un buen día, puedes volver a circular. ¿Qué mierdadía vas a tener si te acaben de sancionar? ¿Quién manda que estos tipos salgan todos a recaudar? Igual que fa' mil años a desórdenes del feudal. En tu coche, de fondo. Nueva unidad, el cruce, el transporte, material y defensa terminada. ¡Mírala, ahí viene! ¡Vallones! ¡Cabrones! ¡Palmo de la risa! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Ah, bien, ahí viene, ahí viene! ¡Qué cabrones! Salid y divertidense que difícil que lo ponéis. Bastante tengo ya. No llegada. ¿Qué ves? No ves. No soy el enemigo aunque vosotros lo pretendéis. Dejar de atosigar. ¡Ay, los tienes otra vez! ¡Qué delito cometí! ¡Qué cabrones! Tienen rada. ¡Qué cabrones! Tú se lo pagas. ¡Qué cabrones! Gruas a montones. ¡Qué cabrones! Rompiendo cojones. ¡Qué cabrones! Quieren tu pasta. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Hay que decir basta! ¡Qué cabrones! Los que mandan. ¡Qué cabrones! ¡Vaya panza! ¡No seas pijo! ¡No, no, no! ¡Yo te quiero grabar ahí! ¡No, no! 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 ¡Y no te dejan en paz! ¡Manda huevos! Resume tu ilusión ya que en la calle pueden observar. Camellos traficar. ¡Acelera, aceler! No se quiere ir a un pica. ¿Pa' qué? Pularas paseando que son los que no pasan a. Porque esas cuentas no. No se puede ir a pagar. Doble pila si te ven. ¡Qué cabrones! 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 ¿Qué coño mires tú? ¡Felera! Oye, ¿qué les quieres mamar? ¿Qué coño mires tú? ¡Venga ya de acojonar! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Hasta ponca a trabajar! ¡Vamos! ¡Cabro! ¡Qué cabrones! Tienen rada ¡Qué cabrones! Tú se lo pagas ¡Qué cabrones! Brúas a montones ¡Qué cabrones! Rompiendo cojones ¡Qué cabrones! En tu pasta ¡Qué cabrones! Hay que decir basta ¡Qué cabrones! Los que mandan ¡Qué cabrones! Se me lo trae pa' ya Pasas junto al mantera Pero haces como que no le veis ¡Qué progresos volveis! ¡Con la chubiera! ¡Joder! ¡Joder! Cambio a los del túnel Y por decreto vas a escorrer La niña en el poder Que dejó de estúpame Fuiste joven Sin burras Algo tienes que tener Cotitas Pero ellas quieren más Tus prospectos Les anima a actuar Si esto les cantas Te saca toda la autoridad ¡Qué cabrones! Tienen rada ¡Qué cabrones! Tú se lo pagas ¡Qué cabrones! Gruas a montones ¡Qué cabrones! Rompiendo cojones ¡Qué cabrones! Quieren tu pasta ¡Qué cabrones! Hay que decir basta ¡Qué cabrones! Los que mandan ¡Qué cabrones! Vaya panda No puede con los huevos No puede con los huevos No puede con los huevos ¡Qué cabrones! Tiene cabrones No puede con los huevos ¡Qué cabrones! Los que mandan, vaya panرة ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? Tú eres mi héroe ¿Qué cabrones? Es un carnalizado, es un carnalizado con unanimidad. Es un carnalizado, es un carnalizado, es algo útil. Es un carnalizado, ganaste el sueldo. ¿Lo quieres más claro? De puta milagre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!